Visión 3 Noticias informa El gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, entregó en compañía de autoridades estatales y municipales nuevo mobiliario para 86 escuelas en Tala. Se trata de mesas, sillas y pintarrones para los planteles que tienen hasta 30 años de rezago en lo que se refiere a equipamiento escolar. El gobernador del estado entregó los primeros apoyos a los productores cañeros de Jalisco, que están situados principalmente en los municipios de Autlán, Tamazula, Ameca, Casimiro Castillo, entre otros, los cuales proceden de la partida emergente de 1.300 millones de pesos que destinó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para compensar la caída del precio del azúcar. Añadió que para salir de esta situación es necesario reorganizar el campo de México, ya que hoy más que nunca se requieren insumos y herramientas tecnológicas que les ayuden a ser más competitivos a nivel nacional y en nichos internacionales. En Tuxpan, el fin de semana tuvo lugar la entrega de encaladas, que sirven para refrendar el compromiso de los actores de los pastores, que tienen lugar en distintos puntos de la cabecera municipal, donde se les hace entrega de los panes acompañados del tradicional ponche o rompope. Todo depende del capitán del día. En la autopista Guadalajara-Colima, a la altura del kilómetro 106, se registró la volcadura de un trailer. Al ubicarse en el lugar, personal de protección civil, encontraron al chofer de la unidad, prensado con una probable fractura en la pierna derecha, donde manifestó que el camión se quedó sin frenos y decidió cargarse hacia un lado de la carpeta asfáltica para evitar un percance mayor. El herido fue trasladado al seguro de Ciudad Guzmán para su atención. Para Visión 3 Noticias, Armando Martínez.